¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Helle y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir todos los días unos minutos con vosotros y con vosotras publicando vídeos sobre temas de la magia del deporte. Vamos a hablar de Alzufate. ¿Por qué? Pues porque es muy bueno, esto lo primero. Y lo segundo porque anotó dos tantos ante el levante. Y lo tercero porque me lo habéis preguntado constantemente a través de las redes sociales desde que acabase el partido ante el levante del Barça. Y he pensado pues vamos a hacer un vídeo de Alzufate y voy a intentar responder las preguntas que me habéis planteado. Primero, gran partido de Alzufate ayer ante el levante. Jugó francamente bien. Excelente lectura del juego. Gran asociación y comprensión y entendimiento con Leo Messi y otros compañeros. Y un Alzufate que por fin le vimos cómodo, exultante y goleador. Desde el partido ante el Inter de Milán que salió ya en los compases finales y anotó aquel golazo. No habíamos visto una versión de Alzufate interesante. Estaba más bien gris, apagado. Ayer ante el levante, pues un rival modesto. Se le vio cómodo con el 30, con el 32. Ambos con la asistencia del que va a ser un gran socio. Adivino que va a ser un gran socio de Alzufate. Leo Messi. Bueno, pues me habéis preguntado. ¿El Barça está apostando muy fuerte por un jugador que es todavía demasiado joven para marcar las diferencias? No. No está apostando muy fuerte ni muy flojo. Es que no tiene más. Se lesionó Luis Suárez. Carlos Pérez se fue a la Roma por decisión del propio club que necesita money. En el mercado de invierno no llegó ningún otro delantero centro que le pudiese hacer sombra. Así que el Barça, si tampoco está Dembélé, no tiene mucho donde elegir. Juegan pues Sota, Caballo y Rey. Messi, Griezmann y Alzufate. Ya veremos cuándo se recuperen definitivamente Dembélé. Si es que eso sucede algún día. Veremos cuál es el rol que finalmente tiene pensado Kike Sefien para Ansu Fati. Más preguntas. A ver, la siguiente. ¿Es tan bueno como algunos dicen? El tiempo lo dirá. A mí me parece que es un gran talento. Pero todavía me queda recorrido con él. Él en el territorio del juego y yo con mis ojos viendo lo que es capaz de hacer. Es un jugador. Tiene perspicacia. Tiene gol. Tiene pólvora. Tiene técnica. Físicamente parece correcto. Y eso que es muy joven. Cuando tenga 20, 21, 22 años veremos en su plenitud física lo que puede dar de sí. Pero tiene buena pinta. Es muy completo. Es explosivo. Es capaz de inventar, de generar, de asistir, de asociarse, de moverse entre líneas, de lanzar desmarques. Es vertical, es horizontal. Es que lo tiene prácticamente todo. No es un 9-9. Tampoco es un jugador de banda. Media punta. No lo sé. Creo que es un jugador que tiene la capacidad de hacer diferentes cosas sobre el territorio del juego. Y que con los años, con 3-4 años, entiendo que iremos ubicando mejor donde él debe de estar. De hecho, todavía es un jugador en formación. Son 17 años cumplidos en octubre. Debutó con 16 con Valverde. Es decir, tiene toda la vida por delante. Más cuestiones. Si las tengo que apuntar. Es momento de echar las campanas al vuelo. Entiendo que es como que si ya se ha consolidado Ansu Fati en el Barça. Y consolidar, consolidar, yo creo que todavía no lo está. Hemos visto cosas muy importantes como las que he dicho antes. Pero de esto, de esto que hemos visto y que he explicado. Allá, hablar de un jugador consolidado en el Fútbol Club Barça en la primera plantilla. Creo que todavía es prematuro. Es un jugador que está cumpliendo plazos. Y además, muy rápido. Es un jugador que el talento lo tiene. Que la mentalidad la tiene. Que la motivación la tiene. Es decir, los condimentos están todos en el plato. Ahora falta por descubrir si todo esto que a día de hoy está tan bien organizado. Lo continúa estando en los siguientes meses, años. Y se consolida la expectativa que es diferente la de cada uno de nosotros. Yo a día de hoy, la expectativa que tengo con Ansu Fati, Rodrigo o Vinicius. Por poner tres nombres de jugadores jóvenes. Es que se puedan convertir en jugadores de peso. De peso. Es decir, jugadores importantes en sus respectivos clubes. Cuando ya sean jugadores importantes. A partir de ese momento, se puede crear otra expectativa que sería. Va a ser una estrella. Pero primero tiene que ser un jugador importante en la plantilla. Consolidarse en el once. Y ya veremos hasta dónde puede llegar. Pero exagerar nunca es bueno. Sí, sí. Podríamos decir que está consolidado porque ha llegado esta temporada a la primera plantilla del Barça. Y sigue estando y va a estar todo el curso. Incluso eso también es una manera de estar consolidado en un proyecto. Pues sí, 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 sí. Más o menos, las preguntas todas giran en torno a estas cuestiones. Así que lo dejamos aquí. De todas maneras, esta semana el Barça tiene dos partidos importantísimos. Ante el Athletic Club de Bilbao. En San Mamés, en Bilbao. Copa del Rey. Partido único. Es decir, a vida o muerte. Y el domingo, creo que ese domingo, ante el Betis en Sevilla, en el Benito Villamarín. Otro partidazo. Dos partidos que el Barça va a tener ante sí un rival mucho más complicado que no el modesto Levante. Tanto Bilbao como Betis en sus respectivos estadios, con la presión que hay en ese escenario, van a complicar muchísimo las cosas al Barça. Y yo quiero ver a Ansu Fati también en estos partidos ante equipos que no le dejan espacios. Que están más sólidos en labores defensivas. Quiero ver la evolución de Ansu Fati no en partidos sencillos, sino en partidos complejos. Me hace ilusión ver a jugadores jóvenes enfrentarse a rivales duros, difíciles y en escenarios de tensión. Así que lo veremos esta semana. Dos partidazos en los que Ansu Fati seguro que se da titular. Compañeros, compañeras, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis vosotras de Ansu Fati? ¿Cómo le veis? Aquí debajo en los comentarios. Muchas gracias. Seguimos. Hasta luego. Chao.